¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a llevar nuestros perros a la playa? Recordar siempre llevar, si vamos a quedarnos toda la tarde, llevar agua para ellos también, que no tomen agua del mar. Recuerden que ellos, a pesar de que tienen los pulpejos, o sea las patitas con esos pulpejos gruesos, tienen calor y se queman igual que nosotros los pies con la arena. Así que si tienen la arena muy caliente, controlen mucho a los perros, porque a veces hay desprendimiento de los pulpejos por quemarse con la arena. Otra de las cosas que tienen que tener cuidado, los perritos obesos, o los perritos viejos, o los perritos cardíacos, los golpes de calor. Tengan muchísimo cuidado con los golpes de calor, porque hay muchos casos que se desmayan y hay que refrescarlos porque aumenta muchísimo la temperatura, así que mucho cuidado con eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que a veces cuando los sacamos a pasear, recuerden que adentro del auto, si nosotros vamos a hacer las compras y los dejamos adentro, puede llegar a haber hasta 50 grados de temperatura adentro del auto. Así que no los dejen mucho tiempo, ni les dejen los vidrios cerrados, porque podemos tener un desmayo e incluso pueden morir por esos golpes de calor tan grandes. Bueno, y por último, recuerden esos perritos que están en la terraza, siempre que tengan un lugar donde ellos refugiarse, que tengan sombra, siempre agua fresca, porque también es muy grave los golpes de calor. Y recuerden, téngannos siempre protegidos para llevarlos a la arena, porque ahí hay tanto parásitos como pulgas y garrapatas, y tenemos que siempre estar controlados para no traerlo todo de vuelta a casa. Bueno, espero que disfruten esta temporada y que puedan disfrutar de sus perros en la playa y la pasen muy linda.